hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más otro vídeo en esta presente tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de escorpio para la primera quincena del mes de noviembre vamos a ver qué viene para ti en esta quincena o igual cuando estás viendo este vídeo que llegar a conectar con el mensaje vamos a ver escorpio con respecto al amor al romance de las parejas en este periodo o igual si quieres complementar también tu lectura puedes buscar tu signo ascendente personal en la parte de la descripción de éste entonces vamos a ver tiene algo interesante para ti en algo nuevo y nos habla mucho de qué siento que traes mucha energía sobre todo mucho fuego hay mucha energía de transformación pero también energía sexual energía hacer cosas energía de querer salir con alguien que reconocer personas como estas como muy energético escorpio y vamos a ver qué es lo que viene con respecto a las parejas porque sí de ya las de bastón sólo mucho de nuevos caminos que viene en este periodo mira la parte de los amantes no sale mucho que hay va a haber mucha química yo siento que vas a estar atrayendo a alguien o vas a estar saliendo con alguien si es que a la mejor ya conoces a alguien pero me habla mucho de una persona que viene de tus amistades o de tu círculo social cercano alguien puedes estar conociendo nuevo alguien de tus amigos vaya donde se va donde van a hacer mucha mucha química mucha atracción hay una situación de sobre todo esa situación romántica de cariño de estar abrazados o de estar incluso teniendo pláticas un poquito subidas de tono no veo a ver aquí no veo la parte sexual muy activa pero es cierto que iba a ver esa atracción sexual yo veo más una situación de de cariño de cariño pero en el sentido romántico y en el sentido de de pareja vaya entonces aquí en esta situación en esta quincena vaya o en este periodo tanto las demás como los amantes te habla mucho del amor no es tanto un amor profundo es más un amor muy superficial pero en el sentido de tocar de sentir de saber que la otra persona está ahí para ti y de platicar de soñar incluso juntos de hacer cosas juntas vaya que es que digamos la parte más básica de una pareja y la parte del amor así más profundo de te amo por sobre todas las cosas o te amo por 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 quién eres o te estoy conociendo para poder amarte eso va a venir después aquí lo que lo que vemos es que no era mucho contacto o por lo menos quieres mucho contacto físico eso te va a ayudar mucho sobre todo porque tu planeta es el signo de perdón el planeta es el planeta marte y el planeta de plutón y nos habla mucho de esa parte de atracción sexual o de tocamientos de rozamientos de que si tiende a llevarse o a irse a lo sexual pero oa lo cual placer incluso no tanto lo sexual sino el placer de sentir a la otra persona y la reina de espadas también nos habla mucho de que puedes estar teniendo una conversación aquí nos habla mucho de estar pensando mucho en esa persona estarán estar como dándole vueltas a esa persona nos habla mucho es cierto que vienes aquí nos habla mucho también no vienes quizás de una partida o de una de una como decirlo o perdiste a tu pareja anteriormente o se divorciaron una separación muy fuerte te está tocando como de alguna forma buscar tu nuevo camino buscar tu una nueva relación o buscar simplemente donde te sientes a gusto yo siento que va a venir alguien a tu vida aquí ojo con esto si no es una persona física vaya así que son un poquito raro pero si no es una persona física desde que te esté gustando que te está trayendo siento que vas a estar en mucho en contacto con tu ángel guardián o con algún espíritu quizás familiar sobre todo me habla mucho de esta familia trabajando con el canto miguel es cierto pero me hablaría mucho de situaciones que tienen que ver con con liberar eso que tienes dentro de ti entonces si te veo como transformando transmutando todavía si no estás listo no te sientes listo lista para una nueva relación en este momento porque vienes vuelve a lo mismo de una pérdida de un divorcio una separación y sí que es un buen momento para trabajar esa energía para transformar esa energía y sobre todo para soltar aquello que te limita para conocer nuevas personas aquí no estamos ya hablando de si vas a querer o no pareja es simplemente para conocer más personas para hacer amigos para salir con personas para salir incluso con tus familiares es lo que te detiene que nos habla mucho también de las relaciones los amantes hacen mucha mucha alusión a los a los relaciones relaciones de amistad de compañeros de trabajo familiares que es lo de aquello que te detiene porque vuelve a lo mismo nos habla de tu círculo social cercano y en este caso la reina de espadas conoce dice que como que va a haber más complementación o más 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 plática o más información con respecto a ellos más convivencia vaya entonces aquí si es porque están diciendo que tanto con pretendientes como con pareja incluso si la tienes viene un momento donde vas a estar saliendo un poquito más y sobre todo va a haber más intimidad más conocer a la otra persona más y platicar con la otra persona y sobre todo más pensar a la otra persona en el juicio totalmente aquí te dicen evita hacer juicios sobre todo de ti mismo sobre todo también de la otra persona obviamente y nos habla mucho el llamado aquí viene este llamado viene porque quizás yo siento que la persona que puedes estar conociendo viene como puede ser un alma afín puede ser también de otra vida como si fuera un regalo de vida vaya escorpio pero si te están diciendo hay que ver cómo te sientes en este momento y cómo te sientes con esa persona o cómo te sientes con respecto a tu vida el planeta plutón es cierto nos habla mucho de una energía fuerte una energía de transformación energía de cambio estás listo estás lista para hacer ese cambio y sobre todo mira el ermitaño traes permitaño amantes y el juicio en medio qué quiere decir eso quiere decir primero que nada es corto que tú vas a tener que decidir qué es lo que quieres porque porque tanto traes mucha energía de compañía como también mucha energía de soledad y no es una soledad mala es una soledad donde te están ayudando a conocerte a ti mismo a liberarte incluso de muchas situaciones habla mucho de liberación que estás liberando que quieres liberar que hay dentro de ti que necesitas liberar eso incluye ojo emociones negativas o emociones no tan positivas o emociones limitantes que te impide llevar una buena relación con los demás como también y liberarte sexualmente como también liberarte emocionalmente como también liberarte mentalmente aquí nos habla mucho de incluso compartir la vida o conocer personas que te aceptan tal cual eres y te permiten crecer y evolucionar porque te estás conociendo a ti mismo a ti misma y los demás te están conociendo porque tú permites que conozcan esa parte de ti y lo que te dicen es simplemente disfruta aquí nos habla mucho de verdaderas relaciones donde hay cariño donde hay amor donde hay aceptación y eso inclusive volvemos a lo mismo una transformación en la parte de la familia una transformación en la parte de la pareja si es que la tienes una parte una transformación en la parte también de pretendientes verdaderas personas que te quieren que aceptan y te aman y quieren estar contigo y también con los compañeros de trabajo y con los amigos y aquí te están diciendo viene una transformación un cambio importante sobre todo un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo tú le decides tú decides cuándo como dónde con quién y este juicio estoy diciendo es ese llamado esa situación que ya estabas esperando o que quizás estabas esperando alguien especial creo que en este momento o en esta quincena aquí lo único que están pidiendo es tener la mente clara de lo que quieres vivir de lo que quieres hacer y sobre todo aprende a comunicarte con los demás para que esa comunicación te lleve a buenas relaciones hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gustó darle suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego